La relación de Aldo Civil con su apodo tiene que ver con la ciudad donde fue fundada en 1913, Mar del Plata. Se sabe, es una ciudad portuaria y es por eso que es uno de los equipos más populares de ahí y recibe el mote de tiburón. Al equipo de Sarandí se le apodan así porque su estadio, el Julio Humberto Grondona, se encuentra cerca de un viaducto, que es una especie de construcción parecida a un puente. Al conjunto de la paternal le dicen así por el color de su camiseta. En la década del 50, el diario Clarín tituló en una ocasión, Picaron los bichitos colorados, y desde entonces Argentino se lo denomina de esta forma. Fundado el 15 de agosto de 1904, Atlético Tucumán fue uno de los primeros clubes creados no solo en Tucumán, sino en todo el norte argentino. Se lo denomina El Decano, por su condición de primer club que se dedicó a la práctica del fútbol en la capital de la provincia. La vinculación de Banfield con su apodo surge de un titular de un diario. En 1940, el equipo venía haciendo una gran campaña goleando a sus rivales y una victoria por 2 a 1 sobre Independiente, el diario El Pampero escribió, Banfield agujerea a los rivales. Barraca Central lleva este mote debido a que uno de sus fundadores solía vestir con un saco y una camiseta de alumni debajo del mismo, lo que provocaba que la vecina de la zona le dijeran que se vestía como un guapo. Y no hay mucho más misterio que ese. Lo de Xeneces tiene que ver con el origen genovés de sus fundadores. A los inmigrantes de la ciudad de Génova se les dice Xeneces y desde allí vinieron muchos de los que pusieron en marcha al club en 1905. El equipo santiagueño recibe este apodo debido a que los fundadores del club trabajaban como ferroviarios en el ferrocarril central Córdoba, el cual unía al norte del país con la capital, la ciudad de Córdoba. Cuando el club se afincó en el barrio Sunchales, de los hinchas que rápidamente conquistó, muchos residían en el extremo oeste del mismo, próximo al río Salado y de condición económica humilde. En gran número se dedicaban a la pesca como medio de sustento, vendiendo y consumiendo pescados que obtenían de él. Entre las múltiples especies se destacaba el zavalo, y es así como Colón actualmente se conoce como el Zavalero. Defensa y Justicia es conocido como Los Halcones, en referencia al nombre de una empresa de transporte que une Constitución con Florencio Varela. En los primeros tiempos, la compañía financió al equipo, y los colores de la camiseta son verde y amarillo, como el de Los Micros. El equipo de Estudiante de la Plata es conocido como el Los Pincharratas. ¿Por qué? Se dice que muchos simpatizantes del equipo eran estudiantes de la carrera de Medicina en la Facultad de La Plata, por lo que solían hacer varios experimentos en los laboratorios con los roedores, aplicándoles inyecciones para practicar y mejorar sus conocimientos. El apodo de Gimnasia es Lobo. El Lobo Platense surge a partir de su estupenda campaña de 1962, cuando muchos equipos grandes perdían de visitante en el bosque, donde se encuentra el estadio de Gimnasia. El sobrenombre de Globo se vincula al ingeniero argentino Jorge Nubri, quien en 1909 pilotó un globo aerostático llamado Huracán, que hizo surgir el apodo para el Club de Parque Patricios. El Club Godoy Cruz se fundó en el año 1921, pero luego se fusionó con el Club de la Bodega Antonio Tomba. El dueño cedió unos terrenos que tenía destinados a establos para sus caballos y carretas. A sus hinchas se los llama Tombas en homenaje al filántropo. El periodismo fue el principal responsable de que el independiente se le denominara como el Diablo. En 1926 el equipo contaba con una delantera endiablada, como Canabelli, Lallin, Razivichino, Seone y Orozzi, que hizo surgir el apodo. En el caso de Ranus, el motivo es bastante obvio. El apodo Granate se relaciona pura y exclusivamente al color de su camiseta. Las historias así. El Hotel Carrasco, mediante una pandemia o epidemia de la enfermedad lepra en Argentina y en el mundo, invitó a los dos clubes más importantes de Rosario, Newels y Rosario Central. Este último no aceptó y también esto encadenó en su apodo. Mientras que Añubes lo apodan lepra porque dicen que son leprosos al ayudar a las personas que sufrían de esta enfermedad. Después invitaron a Independiente Ridadavia que recibe este apodo. Para Patronato pensaron, si el uniforme de nuestro equipo es rojo y negro, ¿cómo es que le llamamos? Pues... Ah, ya sé, rojo y negro. Se nota que estaban revolcándose en inspiración aquel día. También se le llama negro, obviamente por el color del uniforme, y patrón, por el nombre. Creatividad al 100%, pero bueno, esos son los apodos de Patronato. El Club Platense. A Platense se lo apoda de esta forma debido a que su estadio en un tiempo estaba cerca de la costa y cuando jugaba había muchas lluvias y ráfagas de viento, por lo cual ocasionaba que la cancha se embarrara al igual que los jugadores. Debido a esto, un periodista les puso el apodo de calamar, porque parecían calamares jugando con su tinta. Vamos con el apodo de Racing de Avellaneda. El mote de Academia nace en 1913, cuando el equipo ganó siete títulos consecutivos. Ningún otro club en el mundo había alcanzado semejante logro. En los años 60 fue el equipo de José, por los logros de su mentor Juan José Pizzuti. Muchas gracias por ver el video de mi amigo Bruno Laroca. Continuamos con el próximo youtuber. ¿Qué tal? Yo soy Vivefoot y te vengo a contar el apodo de River Plate. River se ganó el apodo de millonario en la década del 30, cuando pagó una cifra de 35 mil pesos argentinos por el pase de Bernal B. Ferreira, lo que era verdadera fortuna para aquella época. Lo de Canallas ya se explicó en el apodo de Newell's. Tuvo que ver con que el club se negó a participar de un partido amistoso, en beneficio de un hospital que trataba leprosos. ¿Por qué a San Lorenzo le dicen en ciclón? Fue utilizado por primera vez en 1932 por el periodista Hugo Marini en sus comentarios para hacer referencia a la contundencia de los ataques y a la forma en que San Lorenzo definía sus encuentros. En golegas históricas quisieron que Marini autoriza el conjunto azulgrana como en el ciclón de Boedo. Permanente a sus colegas comenzaron a hacer suya la frase en casi todos los comentarios. El conjunto de Junín lleva este apodo debido a que los colores que contiene un kiwi en su interior son verde y blanco, al igual que los colores del equipo bonaerense. Entre los apodos de Talleres se encuentra el de Matadores y hay dos versiones que explican su origen. Una de las versiones explica que se debe a que Talleres ostenta un viejo récord de 66 partidos en la antigua Liga Cordobesa. Y el segundo se remonta a un partido disputado en 1970 entre Talleres y el poderoso San Lorenzo de Pedro de Lacha, que gracias a su gran presente, habiendo obtenido el título de primera división de forma invicta en 1968 y a su gran gira por España, se ganó el mote del equipo de Matadores. Por su parte, Talleres también gozaba de un buen presente, pero sobre el papel el favorito era San Lorenzo. No obstante, Talleres dio el batacazo venciendo por 3 a 2 y gracias a esto el diario La Voz del Interior tituló El matador fue Talleres en su artículo publicado al día siguiente. Hay dos versiones del mote Matadores, la vinculada a los colores del San Lorenzo, a quien también se les conoce así, y a la delantera goleadora del 55 conformada por Héctor Borgóin, Norberto Méndez, Luis Cesareo, Eugenio Aguilar y Nicolás Gómez. A los hinchas de Unión se les llama Tatengues, porque el club tenía su sede en el centro de la ciudad de Santa Fe, ya que Tatengue era la jerga de esa época, que antiguamente se les denominaba a la gente de buena posición social y muy refinadas. Decir Tatengue equivalía a decir una persona bien. Y cerramos esta extensa lista con el club atlético Vélez Árfiel, el Fortín. El apodo es inconfundible, pero hay tres historias que cuentan cómo y cuándo surgió. La primera, y la más conocida, es que en 1928, en el Estadio de Vélez, se jugó el primer partido nocturno en la historia del fútbol argentino. La segunda, es que en ese mismo año, un periodista sostuvo que estar en la cancha de Vélez parecía ser un fortín, por sus cuatro torres iluminadas que daban ese aspecto. En 1930, uno de los primeros escudos de Vélez, fue un fortín con la bandera italiana en el medio, haciendo alusión a ese comentario. Y la tercera, es por la dificultad que representaba vencer a Vélez de visitante entre 1920 y 1930.